Me engañas injustamente, tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco y poco a poco te vas de mí Eres ingrata, yo no merezco que así me pagué Al fiel cariño que únicamente siento por ti Promesas de amor eterno, tú me juraste Y fuiste mi consentida, toda mi vida, mi adoración Juré matarte cuando supiera que me engañaba Pero no puedo, le faltan fuerzas a el corazón Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones Porque me engañas, cobardemente, falsa mujer Como palomas volaron todas mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones Porque me engañas, cobardemente, falsa mujer No fue posible lo que soñaron dos corazones No fue posible lo que soñaron dos corazones No fue posible lo que soñaron dos corazones